hola gente hoy les traemos un vídeo nuevo vamos a probar sandía con mostaza hemos visto un vídeo en youtube que hay gente que está probando esta mezcla bastante rara así que vamos a completar el vídeo número 100 en youtube y vamos a probar esta exquisitez y les voy a comentar qué tal sabe le eché un poquito de mostaza a la sandía que ya se ha probado a cintia también así que vamos a probar cómo queda la sandía con mostaza es un sabor que prácticamente no se escapa la sandía bien dulce y la mostaza no tiene nada desagradable cosa que algo que nunca probé así que si quiere que después probemos sandía con pizza o sandía con otra cosa vamos a estar poniendo está bastante pasable así que gente festejamos los 100 vídeos en youtube y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 ch